El histórico Hotel Sager de Viena, quien custodia la receta original de la famosa tarta, ha retrocedido al pasado para recuperar su tradición decimonónica de pequeños comedores reservados, una de las claves de su éxito desde su creación en 1876, que esta vez monta en las habitaciones. Los llamados reservados eran 12 compartimentos del restaurante Sager para quienes querían reunirse, hablar y al mismo tiempo comer bien. Con esta idea en la que el cliente dispone de una oferta especial gastronómica y un mayordomo, se pretende mejorar el negocio y la facturación, así como diferenciarse en el mercado. Esta decisión se ha tomado debido a la falta de huéspedes por la pandemia, las fronteras permanecen cerradas y todavía son escasos los vuelos que llevan turistas. Este es el panorama al que se enfrentan los hoteles en Austria en las próximas semanas después de recibir luz verde para reabrir sus puertas, aunque eso sí, bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias. Desde este hotel, en el que cerca del 90% de los huéspedes suelen ser extranjeros, aseguran que ya han recibido más de 200 solicitudes de reservas nacionales para estas habitaciones y reconocen que no esperaban ni el 10% de esa demanda. La facturación total del grupo Sager caerá un 75% en 2020. Según su gerente, en los próximos meses solo lograrán un 10% de la facturación de 2019, o lo que es lo mismo, de 92 millones de euros.